¡Hola, caráaa! Cordones de chuladera Bienvenidos un día más al canal de Robe la Red Estoy aquí con mi hermanito Celopan Y ya está, vámonos ¿Y por qué estoy aquí? Porque hemos hecho un vídeo muy guay, hemos hecho una batalla de nuestro rollo self Algunos lo habréis visto ya, hemos estado actuando estos meses Entonces queríamos dejar como mínimo nuestra batalla hecha en Youtube Sí, así que espero que lo disfrutéis Nosotros lo pasamos muy bien creándolo Muchísimas gracias tanto a JP como a Christian Villanueva Que nos hizo todo lo que es mezclar los dos Ro's Yourself Que eso es muy complicado ¡Gracias amigo! Así que espero que lo disfrutéis mucho y os dejamos con ello ¡Y dadme gusta! ¡Eso! De Ro en la red de Ro en Internet De Ro en la red de Ro en Internet Bah, vaya mierda de nombre Seguro que encima te lo escogió tu nombre Te da mal expresarte si no es con un guión Tienes dos millones de subs y no te ve ni un cojón No me importan las cifras, tampoco los haters Luego leis dedicas vídeos y tienen razón Soy peste Eres igual de falso en cámara que en persona Si colabora alguien en mi canal, luego me abandona Sube Minecraft por visitas, otro juego no os gustaba, lo dejaba de subir ¿Por qué te asustabas? Comenzaste en Youtube solo por el dinero Un solo vídeo y cuatro mil subs vinieron Hija de puta Es lo que tiene la fama a cambio de una mamada Capapane Tú vienes una basura y imitas a Melo y a JP Porque ahora que no subo juegos no tengo nada mejor que hacer Cuento mierdas que no importan, no tengo originalidad ¿En serio que te pasa? Tan vacío estás, te lo fan Saco un libro y no es de Minecraft, cuando solo me conocen por eso ¿En serio alguien por algo que no sea Minecraft me conoce? ¿Nadie? ¿Ni uno? ¿Ni dos? Ahora me paso a los blogs ¿Qué harás maquillaje luego? Le dijiste a JP que sí, por interés Por las cámaras presentes y las views también Ja, ja, todo el mundo mirando y tú solo dijiste ¿Me estás vacilando? Dices que de música tienes buen gusto Pero solo escucho a Ariana Grande y me creo muy maduro Madura de una vez, tu nivel intelectual no pasó del anime Que si Frozen, que si Olaf, cállate ya Eres una pesada y encima estás chalada Cuando caen las visitas uso mis armas de mujer ¿Y si eso no funciona? Te trabas un alfiler, te crees graciosa porque no lo es Tus repasos de comentarios muestran lo tonta que eres Hablas de tu identidad sexual pero no con claridad ¿Lo hagas por las visitas o te falta personalidad? Sonrío y pongo cara de niño bueno Quizás ese sea tu único talento ¿Haces bromas malas, imitas, bailes, besas a los grandes? Ja, no eres más que una cazaparne Yo antes molaba, era mona original Ahora me da igual y solo busco la fama ¿No veis lo solo que estoy? Por algo será Desde que soy youtuber no considero una amistad Intenas hacer los challenge y se te da de pena No como a ti te gustaría que sería de pene ¿Cómo? Eres tan falsa que das pena Vas de mona y eres borde Como mi pelo largo que son solo excesiones Estás prometida y solo vas con tíos ¿Qué pasa? ¿JP no te paga el salario mínimo? Buuuu Tienes 20 años y crees saberlo todo Solo soy un niño pijo, mimado y asqueado ¿No te gusta el salseo? Pero bien que lo provoco Porque inseguridad de tu intelecto Tengo poco Voy predicando la importancia de estudiar Y luego vas y abandonas la universidad Mi pelo rubio de bote muestra mi nivel de credibilidad No sabes hablar y estudiaste filología Hasta yo te supero en armonía ¿Dónde están los suscriptores de todos estos años? Ahora que haces vlogs se marchan espantados Vas de guapo y eres carro, vas de viva y eres pato Posturas en Instagram para creerte algo Te quejas del partner, no paras de viajar Dejas el culo y no haces más que vaguear Ah, que subo vídeo cada viernes Y una mierda, ni un solo vídeo a tiempo tienes Cuando mis vídeos tienen contenido nulo Hago el chiquit para que me veas el culo No eres más que la novia de Nunca serás nadie sin JP Me creo youtuber Y no llegas ni influencer payasa Me creo elocuente La verdad es que solo te ven porque... No tienes pene En esta canción se han dicho muchas verdades Algunas de ellas muy personales Aunque ya las sabéis Ya nos conocéis Extinto medio público Que ni nos veis Venís a ver a youtubers Si salimos nosotros Maricón Con un micrófono No se os hará difícil Recordar nuestros rostros Ajá Celopan En la red 2016 Están Villanueva Espero que os haya gustado mucho Hemos grabado un vídeo super random Divertido Guay Os va a gustar mucho en el canal de Celopan Así que os lo voy a dejar por aquí Y que nada, que yo os veo aquí el viernes que viene Cállate guasando Hasta entonces ¡Dios! ¡Dios!